Durante casi seis años hemos tenido el apoyo de la cooperación española, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y eso nos ha permitido que el proyecto subiera progresivamente en cuanto al número de beneficiarios que tenía, hasta llegar a nivel que hablaba antes, de unas 10.000 personas por año que atendemos. Pero es verdad que la Agencia Española de Cooperación ha salido del país, ya que ni avisarnos es un país prioritario debido a los recortes que ha habido en el sector de cooperación en España, y ha salido de forma traumática, de un día para otro lo han dejado. Ya no hay proyectos que puedan financiarse con dinero público español, tanto central como autónomo. Entonces eso nos ha obligado, debido a la importancia del proyecto desde nuestro punto de vista, a seguir hacia adelante, aunque no tengamos el mismo nivel de financiación, y tampoco los mismos financiadores. Ahora estamos trabajando con menos fondo, lo que nos ha obligado a endurecer bastante los criterios de las personas a las que atendemos. No significa que no lo necesite más gente, sigue necesitándolo mucha gente, mucha más de la que podemos atender. Pero bueno, al no tener disponibilidad presupuestaria, pues no podemos atender tantos. Y ahora mismo estamos trabajando con dinero procedente por una parte de una fundación suiza, la Fundación Bambini Cardiopatici en el mundo, que nos apoya en los próximos tres años. También de una empresa española, la empresa Encacima Consulting, que nos ha apoyado también en la mayoría de sus posibilidades, también de forma anual, y con pequeños fondos privados. Una parte muy importante de la financiación viene de Aida Books. Aida Books es una red de tiendas, de libros de segunda mano, que son donados en España, y las tiendas que son llevadas por voluntarios de la asociación permiten tener unas ciertas ganancias. Entonces, la mayor parte de esas ganancias es lo que en Aida se orientan para este proyecto en Guinea Bissau. La verdad es que para nosotros es fundamental ese dinero, es muy importante, porque gracias a él nos permite no solo mantener la estructura y pagar a las personas que llevan adelante el trabajo, sino también comprar los medicamentos que necesitamos para poder atender a la gente. Así que, bueno, sí que quería animar a los voluntarios de Aida, a los de Aida Books, a que sigan adelante, porque realmente sin ellos no podríamos seguir adelante. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo y de las agentes que se benefician de ello. Y adelante, aquí seguimos trabajando.